Muchísimas gracias, buenas noches. Estas personas se congregaron en este lugar a las 3 de la tarde. Con estas consignas, los seguidores de Guaidó arremetieron contra los partidarios de Maduro, representados en el país por su embajador, Alí de Jesús Azcategui. Todas las semanas mueren hasta 150 personas. Entonces, eso existe, es una anarquía social. Todos los fines de semana tenemos esa situación. Imagínense que podemos esperar de un régimen que no controla a su gente. Venezuela está como está, porque la han maldecido todos ellos, porque son malos de corazón. Porque una persona, un presidente que quiera su Venezuela, no la pone como la pone. Venezuela pasando hambre, necesidad. Los manifestantes les dijeron esperar que esta vez Maduro sea derrocado y condenaron la represión de la Guardia Nacional contra los que se mantienen protestando en las calles de Caracas. Necesitamos ayuda realmente, porque los colectivos los enfrentan, los que tienen espalos y piedras, y siempre que salimos a la calle somos reprimidos. Le quiero decir a todos mis paisanos venezolanos que mucha fuerza, este es el momento para nosotros poder librarnos de estos usurpadores que tanto daño nos han hecho. En los alrededores de la embajada, algunos dominicanos pertenecientes a organizaciones de izquierda mostraban su apoyo al presidente Maduro. Esta manifestación golpista, nosotros la condenamos. Y lo que ellos están buscando, un alzamiento del pueblo, ese pueblo jamás se lo va a dar, porque es un pueblo que defiende su soberanía y defiende su gobierno. El diputado Ito Bisonó se presentó al lugar en respaldo a los opositores. Al gobierno, que deje de jugar doble cara, doble papel, que le dé el reconocimiento, el placer al nuevo embajador que designó el gobierno de Guaidó. Durante la manifestación, miembros de la Policía Nacional custodiaban la embajada de Venezuela. Los venezolanos indicaron que este miércoles a las 3 de la tarde retornarán a este lugar para continuar con las manifestaciones. Es todo lo que tengo por el momento, ahora yo retorno contigo. Gracias.